¡Suscríbete al canal! Y también para ti, Claudio, una inmensa alegría acompañarte nuevamente. Esta es la alineación para el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Colo, colo, ante O'Higgins Pase largo hacia la zona del córner El centro al área No estuvo mal la construcción de la jugada Pero les faltó un poco de velocidad De sorpresa para abrir los espacios Pelotazo largo hacia el banderín del córner 15 minutos de la primera parte Por ahora ninguno encuentra la manera de llegar al arco rival Está demasiado trabado en el medio campo Pelotazo largo por aire La juega bien hacia adelante Pelotazo largo del arquero Sí quedó atento en la jugada y la cortó a tiempo Bien por él Lo cortaron justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Pone bien el cuerpo Limpio, sin faltar y gana la posesión La tira larga cerca del área Abre la defensa con un paso entre líneas Buen despeje Estuvo rápido y atento Pica el varón Tremendo corte Impecable Busca al delantero A ver si lo encuentra Porque el que busca siempre encuentra Están manejando bien la pelota Aunque sin llegar por ahora La juegan profundo por afuera Gran pase al vacío A ver si llega alguien El arquero está bien parado Y se queda con el balón Señoras y señores Llegó el final Nos vamos al descanso Los primeros 45 minutos Terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol Y momentos de muy buen fútbol ¿Qué te pareció la primera mitad? Este equipo es tremendamente defensivo Claudio Jugaron un partido muy malo En especial Los delanteros Nos vamos al descanso Con un 0 a 0 Silbato del juez Y comienza la segunda mitad Hasta ahora no tuvimos goles Pero los dos equipos Están haciendo un buen partido Táquico Será cuestión de esperar A que alguien rompa el cero Para tener un encuentro ¡Qué gorazo! Acabamos de ver Amigas y amigos Finalmente lograron sacar ventaja En este segundo tiempo Allí todos pensaron Que se las iba a robar Pero se sacó muy bien de encima Los marcadores Como si nada Puso bien el cuerpo Y aguantó al forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate El partido está 1 a 0 No sé qué fue lo que les dijo El técnico en el vestuario Pero sin duda funcionó Están 1 a 0 Lindo pelotazo Largo por afuera Le mandan hacia el centro Aleja el peligro por ahora Y levanta la pelota No pudo ser Pero es el camino a seguir Y sí Si quieren empatar Lo van a tener que arriesgar De más Exacto Abren el juego Con ese pase ¿A dónde va? Esto es Saque de banda La juega profundo Por afuera Uy Acaba de salvar A ese equipo Lo enciman todo el tiempo No quieren que la toque Y claro Yo haría exactamente lo mismo Si lo cortan a él Cortan todo el circuito ofensivo La orden del técnico Es evidente No hay que darle libertad En esa zona La juega larga Cerquita del córner Tira el centro Cabecea Ahí está Buena intención Pero no fue bueno El cabezazo O'Higgins Es vulnerable Por ese sector De la cancha Pero el problema fundamental Está en la mitad Donde no están Marcando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir la noche ¡Abre bien el balón! Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la pelota. Vamos, tienen que despertarse y salir a atacar o en cualquier momento. Ese árbitro impresentable que nos ha tocado ver hoy va a dar el pitazo final. Va con todo hacia adelante. Colo Colo tiene una chance más y puede ser la última. Eso me pareció falta. ¡Sí, señor! ¡Infracción! El árbitro consulta su cronómetro y es el final. Al final todo se redujo a ese error fatal de la defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Injusto el resultado. Se han ido con las manos vacías cuando lo mínimo era el empate. De parte de Aldo Romulo, Chapacasa y Claudio Palma, tengan muy buenas noches. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!